¡Ferreira! ¡Así va Ferreira! La pelota de Edelinson, penal dio el árbitro, ahora sí. Ha dado penal. ¡Atención, va Prato! ¡Gol! Es un buen momento. ¡Ahí va De La Cruz! ¡Gol! Allí avanza y se viene River, De La Cruz. Atención, picando Suárez, habilitado, se viene Suárez. Va River, va por el primero y está. ¡Gol! ¡Atención! Mete Nacho Fernández, ahí está. ¡Gol! Aquí con Prato. Prato que limpió para De La Cruz a colocar. ¡Gol! ¡Gol! Va Nacho, va colocando el centro. ¡Pinola! ¡Gol! Como un tercer central a veces, pero no honesto en la producción. Mirá que pelota metió a Guantánez, se viene Fernández. ¡Es el jefe arquero Nacho, 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 Nacho! ¡Viene a gol! ¡Gol! ¡Gol! Para River, la sacó Nonato. Palacios. Palacios para Julián Álvarez. ¡Habilitado está! Así está Julián Álvarez. ¡Viene, viene, viene! ¡Gol! 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 Julián Álvarez. El centro que va a buscar Nacho Fernández. ¡El arquero está! ¡Gol! ¡Prato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Atajo Armani! ¡Ahí va De La Cruz! ¡Gol! ¡Fred va! ¡Le dio! ¡Gol! ¡Así va Montiel! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Eivy! ¡Ah, bueno! ¡Así va el joven Martínez Cuarta! ¡Robinho! ¡Gol! ¡Borre! ¡Gol! ¡De Palacio! ¡Subía De La Cruz! ¡Hay un rebote! ¡Pide en falta! ¡Va a rechazar! ¡Es complicado! ¡Pero dio penal! ¡Me da gol! ¡Penal! ¡Llega Nacho! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Traba y gana Casco! ¡Casco! ¡Llega Obelitado! ¡Penal! ¡Pero con el pie derecho! ¡Otra vez la jugada! ¡Ves que Carrizo pasa! ¡Y ahí lo toca! ¡Acomoda! ¡Borre! ¡Gol! ¡Vantiga! ¡Se viene Suárez! ¡Está el Polarquero! ¡Carrizo! ¡Rebote! ¡Ve La Cruz! ¡Gol! 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 ¡Borre para Suárez! ¡Viene de La Cruz! ¡Ahí está! ¡De La Cruz! ¡Ahí está! ¡Está Polarquero! ¡Es penal! ¿No? ¡Por lo menos parece en cámara lenta! ¡Así va! ¡Se va a adelantar el colombiano! ¡Gol! ¡Pelota la está buscando Suárez! ¡Pelota dentro para Nacho! ¡Nacho va! ¡Nacho para Suárez! ¡Atención! ¡Se viene River! ¡Suárez que mete! ¡Y está! ¡Gol! ¡Nacho! ¡Gol! ¡Sigue Ensa! ¡Nacho Fernández contra Felipe! ¡Va al centro! ¡Va a la busca Matías Suárez! ¡Lo puede Arau! ¡Y está Borre! ¡Gol! 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 ¡En River!